¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenos días. La temporada oficial de huracanes termina hasta el 30 de noviembre, con lo cual todavía tenemos un sistema en formación ahí en el Pacífico y este tiene 80% de probabilidades de alcanzar categorías superiores, manda mucho vapor de agua, con lo cual nos da pocas posibilidades de lluvia ligera, dispersa y muy aislada en el Estado de México y aquí en nuestra Ciudad de México después de las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche. El norte del país tiene en este momento condiciones estables, una alta presión, aunque ya tenemos la presencia de un nuevo frente frío que hará que descienda las temperaturas, pero por lo pronto hoy una masa de aire caliente está recorriendo el norte y suben las temperaturas ambientales. A pesar de empezar la mañana con temperaturas frías, mediodía tendremos en Ciudad Juárez 18, Chihuahua 17, en Saltillo 17 grados, Monterrey se iba hasta los 20 grados, en Matamoros y Reynosa llegaremos a 18 grados. En el occidente tenemos también temperaturas elevadas, Hermosillo 31, Mexicali 31, Tijuana con 25 grados, en Guadalajara, Jalisco la perla de occidente 25 grados sin lluvia, León, Aguascalientes, Querétaro y San Luis, un promedio de 23 grados, nuestra Ciudad de México 23 grados, posibilidades de entre 5 de la tarde y 9 de la noche, llovizna esto en forma muy dispersa. En Veracruz tengo posibilidades de lluvia en la zona de Mocambo, no en el puerto, en horas de la tarde hacia la noche principalmente. En el sur del país hay cambian las condiciones, en la mañana lloviendo en Cancún, en Cozumel y en Chetumal, permanece la lluvia a lo largo de toda la jornada. En Mérida la lluvia puede estar presente de 1 de la tarde a 4 de la tarde, debido a la presencia de una masa de aire caliente que se combina con aire frío y no lo condensa. En Chiapas, sin lluvia, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Oaxaca, sin lluvia, 27 grados, Acapulquito, Guerrero, 30 grados, sin lluvia para el día de hoy. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!